Música Eso es realmente increíble, habla muy bien de la cultura japonesa y del país japonés que siendo trabajadores que estén a tanta distancia, miles de kilómetros se hayan tomado el tiempo de poder hacer esta importante donación a nuestros pescadores artesanales y hayan dado horas extraordinarias y se hayan inventado este concepto o sea que no siendo muy sofisticado, sí es muy efectivo entonces la verdad es que nos emociona muchísimo y lo agradecemos a la empresa Novoru Denki mucho y es de esperar que sigamos en constante contacto y podamos ver alternativas de colaboración entre dos países que son altamente sísmicos Música Nosotros recorremos constantemente alrededor de 70 caletas a lo largo de todo Chile y dormimos con los pescadores, nos interiorizamos de sus problemas y de la manera en que trabajan y sus faenas y estos megáfonos de verdad que son muy importantes para el tema de seguridad muchas veces cuando salen con los botes en la mañana alta mar no tienen los GPS ni las radios entonces dos megáforos por los cuales pueden comunicarse cuando hay neblina o lluvia o mal tiempo son de altísima utilidad para los pescadores Mira un proyecto muy bonito que desarrollamos con Fundación Japón de intercambio cultural y de experiencias entre niños de la ciudad de Japón Minamisán Riku, esa que devastó el tsunami de ellos y terremoto y niños de constitución dos escuelas en que escribieron poesías y cuentos estos jóvenes en realidad de tercero medio aproximadamente y ellos escribieron historias muy cruzados la igualdad de los sentimientos y de las cosas que les pasaban a ellos hicimos unos conciertos con un grupo japonés aquí en Chile en Santiago y en Constitución y en Japón hicimos lo mismo en Minamisán Riku y en Tokio y estando yo en una radio en Tokio hablando de todo este proyecto y la realidad que han vivido estos dos países históricamente es que alguien de la empresa Noboru escuchó lo que yo estaba contando y se interesaron en hacer una donación de estos megáfonos pero bueno, hubo un trámite los trabajadores entiendo que se ofrecieron en ese entonces a poder en sus horas libres fabricar estos megáfonos y hubo todo un trámite para poder hacer que llegaran acá porque no es tan simple cuando son donaciones esa es un poco la historia ahí es bonito nace de una entrevista en una radio alguien escuchó se sensibilizó con Chile y decidieron la empresa Noboru donar esta importante ayuda que va dirigida a las caletas de pescadores y esa fue la idea inicial que yo tuve decir ya ok la vamos a hacer llegar a las caletas que hayan sido afectadas con el tsunami y el terremoto fue increíble por dos razones porque uno se da cuenta lo que decía al principio entre los jóvenes y en uno lo mismo que independiente del origen de los seres humanos de sus culturas de su historia frente a hechos similares los sentimientos son muy similares en todo sentido y también que tuve la oportunidad de cantar en japonés junto a este grupo japonés y que era una fusión que hicieron ellos de distintos estilos y pudimos cantar entonces en japonés me aprendí la canción y fíjate que la recepción de mi música también allá me pareció bastante buena me fue súper bien en los dos conciertos que hice allá en Japón yo creo que esta entrega de 100 megáfonos desde Japón de la empresa Noboru Denki a Chile es como muy simbólico para estrechar aún más la relación entre Japón y Chile especialmente estamos haciendo muchas cooperaciones colaborando con Chile para la prevención de desastres naturales porque desafortunadamente el tema común entre Japón y Chile es terremoto y tsunami